¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marquearas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Si recibiste mi vida para que ellos te amaran y la mareaste la muerte aunque me condenaran Hasta la vida amarga cuando el amor se acaba cuando se apaga el fuego y se los congelé el alma por eso tengo miedo, de ni te vayas De que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina este recuerdo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo